Gozanova, vamos a ir Es la historia, señores, de un romance Que yo tuve allá en la Roma La conocí paseando por el gran boulevard Y desde aquel momento muy felices y contentos nos juramos un eterno amor Sucede que al pasar solo un mes, la novia me quería dominar Además de celosa se me puso muy rabiosa pues me quiso regañar Y me decía, ven para aquí, no vayas para allá Ven para aquí, muy tranquilito ahí Ven para aquí, no mire para acá Ven para aquí, hay que va a parirá Es la historia, señores, de un romance Que yo tuve allá en la Loma En la Loma, en la Loma Allá te espero, allá en la Loma En la Loma, en la Loma Viviremos un romance de película en la Loma En la Loma, en la Loma En la Loma, en la Loma Ae, 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 ae la chambelona En la Loma, en la Loma Y si a tu ventana llega, una paloma En la Loma, en la Loma Verás que rico, si no te pones peliona ¡Allá! Ae, 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 ae Ae, ae ae, 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 ae